Te voy a enseñar a inscribirte en la compañía Nuskin o a inscribir personas debajo de ti si ya estás inscrita. Lo primero que vas a hacer es sin haber iniciado sesión, lo voy a poner en español, le vas a dar únete al equipo y le vas a dar inscríbete ahora. Te puedes inscribir como un afiliado de marca o como un cliente. Para hacer el negocio te vas a inscribir como afiliado de marca. Acá te va a pedir el número de cuenta del patrocinador. Es necesario que tengas el número de la persona que te esté invitando. En este caso, mi número es US 0173-2153. Al darle clic, automáticamente va a aparecer mi nombre, Pereira Marie Jennifer. Vas a colocar tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, el número de identificación legal de tu país. En Estados Unidos el social security varía para cada país. Para México es el RFC, para el Perú es el DNI y así sucesivamente con cada país. Si la persona está casada, puedes colocar los datos del esposo, su dirección, su ciudad, el estado, el código postal, el número de teléfono, es importante colocarlo con los guiones, así como sale en los paréntesis. El lenguaje. Vas a crearte un usuario y una contraseña colocando tu correo electrónico y generando una contraseña. Vas a aceptar los términos. Estoy de acuerdo con las políticas y procedimientos. Acá directamente puedes incluir tu información bancaria, que es donde te van a entrar las comisiones cuando ya empiezas a ganar el dinero. Puedes hacerlo en este momento o lo puedes hacer ya cuando estés inscrito. Esto varía para algunos países. Para algunas personas no les sale en este paso, sino que les sale ya después que estás inscrito. Nombre del banco, el tipo de cuenta, el número de ruta y el número de cuenta. Al darle continuar, ya el sistema te va a generar el ID de tu país como afiliado. Entonces, esta es una opción de inscribirte o inscribir a alguien debajo de ti. La segunda opción es que inicie sesión. La persona que ya es distribuidora inicia sesión en su cuenta. Le va a dar en la esquina superior derecha donde sale su nombre. En la tercera opción sale mi oficina. Al estar acá en la oficina, dice invitación. Crea enlaces de registro para enviar a posibles afiliados de marca, miembro o cliente. Le vas a dar allí y puedes crear una invitación para cualquiera de estos países. Puedes invitar a una persona que esté en Argentina. Tenemos acá más de 50 países. Ahora bien, vamos a invitar a una persona que está en Argentina, por ejemplo. Seleccionas el idioma, español. Puedes crear una invitación para cliente, para un miembro o para un afiliado. Cuando escribes a una persona como cliente, esta persona tendrá los precios públicos y tú vas a tener el máximo margen de ganancia de comisiones, que va de un 30% aproximadamente por producto. Cuando inscribes a una persona como miembro, esta persona no quiere hacer el negocio, pero va a obtener los descuentos como un afiliado de marca. Nada más para inscribirse como miembro, le va a pedir su nombre y su correo electrónico. Igual va a gozar de los beneficios de descuento. Tú como distribuidora, si inscribes a alguien como miembro, vas a ganar el bono por compartir, que va de un 5% a un 15%. Igual tenemos ganancia inscribiendo a personas como miembro. Y vas a inscribir a una persona como afiliado de marca cuando esa persona quiere hacer el negocio. También quiere vender los productos y va a tener todas las herramientas y todo el sistema para hacerlo. Esta persona tiene derecho a crecer hacia abajo. Y también vas a ganar de un 5% a un 15% de todas las compras que realice esa persona. Ese es el bono por compartir. Acá abajo va a aparecer nombre y ID de patrocinador. Mi nombre es Jennifer Marín, mi número de patrocinador, el tipo de enlace es afiliado de marca. Vas a copiar este enlace y se lo vas a pegar en el chat o por mensaje por donde estés hablando con la persona que esté interesada, incluirte el equipo. Cuando esa persona lo abra, ya automáticamente este enlace viene con tu ID, viene acá integrado de una vez. Número de cuenta de patrocinador, sale ya el mío. Y la persona está dispuesta a llenar los datos. Aquí tengo otro ejemplo. Generé este link como para Perú. Y aquí sale Jennifer C. Marín. Te está invitando a ser afiliado de marca. Entonces cuando generas los links, ya automáticamente vienen con tu nombre, con tu ID. Y ya de esa manera se cerciora uno que la persona queda inscrita contigo. Acá al final también dice tu invitación es de Jennifer. Espero que me haya explicado. Si tienen alguna otra duda me pueden escribir, me pueden dejar un comentario. Si aún no tienes ningún equipo, te invito a unirte al nuestro. Nosotros estamos 24-7 para ti, para que crezcas y para que aprendas todo sobre la empresa. Te voy a dejar mis redes sociales, te puedes contactar conmigo.